Buenos días, señor presidente. Dos preguntas, Daniel Blancas de La Crónica. La primera, se ha hablado en los últimos días de los beneficios para gran parte de la población del aumento del salario mínimo, sin embargo, en un retrato paradójico ha habido ya algunas inquietudes de otro sector de la población, que quizá no es el más bajo, pero está arribita de abajo, que es este sector de la población que tiene créditos con el Infonavit o con el Foviste en salarios mínimos y están preocupados por el repunte que pudieran tener sus saldos. ¿Hay algún programa, algún beneficio para estas personas que tienen créditos en salarios mínimos? Esa es una pregunta. Y la otra es, usted nos ha hablado de los censos que se están desarrollando en todo el país para los programas sociales, efectivamente los hemos visto en la calle, a estos grupos que están pasando casa por casa, pero hemos notado que algunos de ellos llevan ciertas alusiones a un partido político que es Morena, se presentan como voluntarios de la Cuarta Transformación y llevan algunos chalecos, algunas mochilas con Morena. ¿Cuál es la reflexión que usted hace sobre este asunto? ¿Le interesa, digamos, marcar la línea entre gobierno y partido o es un asunto al que tenemos que acostumbrarnos como parte de la acción de gobierno? Sí, muy buenas sus dos preguntas. Ya he recibido la inquietud de trabajadores que tienen créditos con el Infonavit y están preocupados porque aumenta el salario mínimo y ellos tienen que pagar sus créditos a partir del incremento del salario mínimo, ya se está buscando una opción, una alternativa. Les diría que no se preocupen, que vamos a atender sus preocupaciones, sus demandas, que vamos a dar respuesta a esa inquietud, ya estamos analizándolo, no se les va a perjudicar. O sea, vamos a buscar una solución a este tema. Lo adelanto y luego lo voy a exponer. Sí, como tú mismo lo señalas, son casos excepcionales y hay que atenderlos todos, pero en general fue histórico lo del aumento al salario mínimo, nunca se había visto. Ya ustedes tienen la información, en los 36 años del periodo neoliberal nunca jamás se había dado un aumento al salario mínimo como ahora, porque siempre se dice, a ver, y la cuarta transformación. ¿En qué consiste? Pues allá hay una prueba, en eso consiste. Y puedo dar 10 pruebas más de cambio, en pocos días, y vienen más cambios. Entonces, vamos a atender estos reclamos, estas demandas, estas preocupaciones que son justas, pero en general fue muy buena la medida que se tomó. Lo segundo, no vamos a mezclar partido con gobierno. Si un partido se apoya en el gobierno o el gobierno apoya a un partido va a cometer falta, incluso va a estar penado, va a ser delito grave el que utilice fondos o se apoye en el gobierno para favorecer a un partido. Y delito grave es cárcel sin derecho a fianza. Entonces, estoy esperando no sólo el poder contar con el nuevo fiscal general, me interesa muchísimo el que podamos tener ya al nuevo fiscal anticorrupción y el fiscal electoral. En el caso del fiscal electoral, esta va a ser su tarea, el cuidar que no se utilicen los recursos del gobierno para favorecer a ningún partido. Voy a ver lo que planteas. Yo sé que están llevando a cabo los censos, pero que no es Morena. Sin embargo, si fuese Morena estarían cometiendo un delito y se va a proceder, o sea, se acaba el partido de Estado, se acaba el partido de gobierno. Eso ya no va a existir. Como no va a existir lo de los sindicatos de Estado, sindicatos de gobierno. O sea, son cosas distintas completamente. Terminamos.